El fotomaratón es un maratón fotográfico que realizaremos el sábado 15 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el municipio de El Campey. En primer lugar les recomiendo una organización previa al fotomaratón donde ellos visiten los lugares donde se deben de hacer fotografía. Igualmente se buscan en el plano de forma que el día del fotomaratón no se preocupen o no tengan que estar pendientes de cómo llegar a los lugares, de qué hay en los lugares y se encontrarán con menos sorpresas el día del fotomaratón. En segundo lugar también les puedo recomendar o les debo de recomendar que lleven o vayan al fotomaratón con un planteamiento narrativo y estético previo en donde ellos hayan hecho un ejercicio de intentar analizar qué aspectos de Campeyo quieren reflejar en sus fotografías y por dónde va a ir guiado su trabajo fotográfico. Y en tercer lugar que hagan un trabajo serio con un nivel técnico bastante ajustado que intenten sacar un buen trabajo pero a la vez siendo creativos que digamos que es el gran objetivo de todo fotógrafo.